Hola y bienvenidos al curso de Excel, Macros y VBA. Esta es la sesión 17, Depuración y Manejo de Errores en VBA. El manejo de errores en Visual Basic se refiere al proceso de anticipar, detectar y resolver los errores en tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución es el momento en el que ya se está ejecutando el código y no se ha lanzado un error. El proceso de manejo de errores de VBA ocurre cuando se escribe el código, antes de que cualquier error ocurra realmente. Y es que los errores de tiempo de ejecución de VBA son errores que ocurren durante la ejecución del código. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer referencia a uno en específico, que es la referencia a un libro de trabajo, hoja de trabajo u otro objeto inexistente. Este sería un error de ejecución 1004. Cuando existen datos no válidos, por ejemplo, referencia a una celda de Excel que contiene un error, este error de tipo, error de ejecución, número 13. Al intentar dividir por cero, por ejemplo, vamos a mostrar mi pantalla de Excel. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, en intentar dividir por cero, entonces podemos hacer una declaración con error. Sí, la mayor parte del manejo de errores se realiza con esta sentencia. Esta sentencia le dice a VBA que a qué hacer si encuentra un error y hay tres sentencias de este tipo. El on error goto, on error resum next, on error goto line y el on error goto el C con cero. Ok, entonces los invito a que revisen ahí los tipos de error. Entonces vamos a comenzar acá, vamos a ingresar a la aplicación, sí, y vamos a realizar este, un ejemplo. Muy bien. Como a menudo puede ser que nosotros encontremos algunos errores de goto cero después de agregar el manejo de errores como on error resum next, sí. Podríamos nosotros, por ejemplo, tener un on error goto, sí, cero, ¿verdad? Y decirle on error resum next y dentro de ella decirle active shift punto shapes y que muestre botón inicio. Y este que sea. Y este que sea. Sí. Y poder poner on error goto set. Ok. Podríamos agregar otros. Códigos, ¿verdad? Y crear un resum next. Sí, en este caso hay un error de compilación, ¿verdad? Perdón, esta línea no iría acá, sería otra. Entonces acá, por ejemplo, nosotros podríamos anticipar que se figure o que se dibuje un botón, ¿verdad? O una figura que diga botón inicio, ¿sí? Aquí en programador vamos a encontrar y al ejecutar no está sucediendo absolutamente ningún error. Ok. Entonces, porque nos estamos anticipando, ¿sí? Veamos qué sucedería si nosotros le quitamos esto. Ahora sí, ya hay un error de tipo 5 en tiempo de ejecución, ¿verdad? Entonces, esto lo que está haciendo es que pase a la siguiente línea, ¿verdad? En sí, no está arreglando algún error, porque realmente aquí tendríamos que tener algo un poco más preparado, ¿verdad? Simplemente lo que hace es decirle a VBA que proceda con la línea de código que contiene el error de no existir. Bueno, también hay que tener cuidado con el uso inadecuado de Resume Next, ya que puede tener consecuencias no deseadas. Bueno, entonces, imaginemos ahora que tenemos la siguiente orden. Número de error. Vamos a ver qué nos da acá. Vamos a colocar el Om Error Resume Next, ¿ok? Y vamos a decir, ActiveCell.Value. Y le vamos a decir 2 entre 0. MSG Box y que nos mande el Error Number. Vamos a ver lo que sucede acá. Al ejecutarlo, si ustedes se fijan, ¿verdad? Nos mandó el número de error que sucede acá, ¿sí? El Error 11. Este procedimiento devolverá 11 porque el error que se produce es el número de ejecución 11. ¿Por qué? Porque una división entre 2, 2 sobre 0, daría un error. Entonces, aquí estamos evitando eso. Eso. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es, ¿verdad? Tendríamos que hacer algo muy interesante acá para poderlo manejar. Vamos a poner Num igual. Como que si nosotros lo fuéramos a introducir, ¿verdad? Y le decimos INVAL y le ponemos un INPUT BOX y le decimos INGRESE EL NUMERADOR. Vamos a asumir acá que estamos introduciendo el numerador. No se hizo falta las comillas, perdón. Y el paréntesis en el final estamos. Numerador. Ahora vamos con el denominador que le vamos a poner Dem, ¿verdad? Y le vamos a decir INGRESE EL NUMERADOR, ¿ok? Denomi...denominador. Ok, ahí estamos. Ok. Entonces, vamos a poner acá. Sí. Fíjense bien. Si Dem es igual a cero, entonces, si Dem es igual a cero, entonces, que nos mande este mensaje, miren. Que nos mande error en la operación número y le vamos a poner ahí que nos ponga el número del error. Sí, ahí tenemos que ponerle un, una coma, creo, o un ampersion, no, un ampersion. Ok, ahí estamos. Si no, entonces, si Dem es distinto de cero, entonces, ¿verdad? Que realice la operación. Pero aquí le vamos a decir que lo haga en un, en un result, ¿verdad? Y le vamos a decir NUMERADOR y DEM, ¿ok? Y luego acá vamos a eliminar esto de acá para decirle que nos mande un mensaje, ¿verdad? El resultado de la división es... Y le ponemos NUMERASULT. Ok, y terminamos con un END IFS, ¿ok? Entonces, ahora, ¿verdad? Ya hicimos esto y podríamos, si aquí hay un error, entonces ya tendríamos un inconveniente. Vamos a ver entonces acá. Si le ponemos 5 y cero, nos dice error en la operación NUMERO, ¿verdad? Y obviamente nos da como resultado, en este caso, el valor. Ahora, si le damos ahora y lo ejecutamos y le damos 4, 2. Ahí nos da el resultado de la división es 2. Entonces, podemos estar trabajando. Esto nos evitaría que se ingrese un valor. Porque si se ingresa un valor que es igual a cero, entonces nos tiene que dar el número de error en este caso. ¿Ok? Practiquen realizando este tipo de elemento en su archivo de Excel. Y con esto terminamos lo que sería esta sesión. Nos vemos en la siguiente entrega.